Cuando me arrebataron a mi hija de los brazos, sentí que nada podría restaurar nuestras vidas. Recuerdo que vinieron armados con varas para golpearnos. De hecho, golpearon a la esposa de mi pastor con tanta fuerza que le rompieron la pierna. Estuvimos recibiendo golpes durante casi media hora. Destrozaron todo lo que había en la casa. Mientras me golpeaba, tenía a mi hija de seis meses en brazos, pero me la quitaron y la tiraron al suelo dañando su pierna. Traté de salir corriendo, pero ellos me perseguían, golpeándome e impidiéndome escapar. Pude salvar mi vida porque me metí en la casa de un vecino que me protegió. Si no, me hubiesen matado a golpes. Cuando ingresamos en el hospital, no nos dieron ningún tratamiento. Porque nuestros perseguidores presionaron para que así fuera. Durante tres días, no recibimos ningún tratamiento. Oraba cada día, ya que la esposa de mi pastor estaba en situación crítica. Si no hubiera sido por la ayuda que nos dieron los colaboradores locales de Puertas Abiertas, la esposa de mi pastor habría muerto, ya que debía ser tratada con urgencia debido a su grave estado. Antes de que Jesús muriese en la cruz, dijo, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso me ha hecho aprender a perdonar a mis enemigos. Gracias.